Hola, ¿cómo estás? Verá que al momento, sí. ¡Oye! ¡No! ¡No me pises! ¡No! ¡Me duele! ¡Por favor! ¡Quítate de encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Qué divertido! ¡Un pedo para ti! ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Detente! ¡No! ¡Me estás matando! ¡Dios! ¡No lo ves! ¡Ahora soy muy fuerte, idiota! ¡Vamos! ¡No! ¡Me estás aplastando! ¡No! ¡Me duele! ¡Oye! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Soy el Hulk! ¡De verdad! ¡Falso! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Ven! ¡Acércate! ¡Oye! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Sí! ¡Oye! ¡Pero qué lindo zapato rojo! ¡Muere! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Soy el zapatico! ¡Muy bien! ¡Dinero! ¡Vamos! ¡Aquí tienes tu crema batida, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Es mucho! ¡No! ¡Mi dinero! ¡No! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Oh! ¡Sí! ¡Te saqué la leche, maldito! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vieron! ¡Oye, amigo! ¿Eres idiota o qué? ¡Oye! ¡Con eso no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Me duele mucho mi colita! ¡Aparte, tío! ¡Ahora te voy a dar a ti! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Maldito idiota! ¿A dónde vas? ¡No puedes! ¡No lo prendas! ¡No! ¡Pero qué has hecho, maldito idiota! ¡Aaah! ¡Voy a morir! ¡Oye! ¡Te haré explotar, maldita! ¡Te voy a meter una inyección! ¡Sí! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Te muero! ¡Ven aquí! ¡Te lavaré los dientes! ¡Oye! ¡Mira detrás de ti! ¡No! ¡Mira detrás de ti! ¡No! 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 Gracias por ver el video.